...que cantaba el rey David por porcel, tu cumpleaños se las cantamos a ti, a los pajarillos santa, la luna ya se quedó. ¡A la vio, a la vio, a la vio bomba! ¡Ale, ale, ra, ra! ¡Sóplale, chico! ¡Sóplen! ¡La vio, la vio, la vio bomba hasta el martes, el martes, ra, ra! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo los fritos de un lado? ¡Soy su esposa! ¡Morgida! Acuérdense que soy su vocera. ¡Ay, COVID! No se puede morder el pastel. ¡Sí, se puede morder! ¡Ay, no, ya muérdele mejor esposa! ¡Una! ¡Ay, no, no, voy a tener su deseo entonces! ¡Ay, no! ¡Ay, vete, me salí, vete! ¡Me salí! ¡Morgida! 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 ¡Pasito! ¡Pasito, mi hijos! ¡Pasito! ¡Morgida! ¡Ite. ¡Oye! ¡Bravo, Wsimo every time to! ¡Bravo! ¡Gracias!